No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer Me encanta todo lo que me provoca Y yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Echele mi toni Con ese corazón, ¿quién no va a enamorar ese? Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Te amo Con ese corazón, ¿quién no va a enamorar? Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás dentro de mi cabeza como un tatuaje La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Te amo Por eso hay muchas cosas más Te amo No pude haber caído en mejores manos No pude haber caído en mejores manos No pude haber caído en mejores manos